Estas son las buenas noticias del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana. Loreto es uno de los cantones de la provincia de Orellana, conocido como uno de los lugares ecológicos de este rincón amazónico. Aquí su población es mayoritariamente quichua, nacionalidad que aún mantiene viva su historia y costumbres. La población de la comunidad Cascabel II ha iniciado un proceso para la integración de las comunidades quichuas de este cantón. Ellos festejaron sus 26 años de vida organizativa exponiendo su cultura. Para José Alvarado, habitante de esta comunidad, este evento permitirá estrechar los lazos de hermandad entre las comunidades y fortalecer la cultura de esta nacionalidad. La unidad de la comunidad hemos realizado este evento tan importante de que nuestros hermanos quichuas participen en este primer festival cultural quichuas amazónico. Que por primera vez en la historia de la comunidad lo hemos hecho posible para que nuestros hermanos y hermanas quichuas que vengan a compartir estas festividades. Hombres y mujeres demostraron sus destrezas en elaboración de artesanía tradicional, trampas para cazar animales como fuente de sobrevivencia. Y por supuesto, pusieron de manifiesto el ritual del matrimonio de las familias quichuas. Sin duda, una muestra de la diversidad que posee la provincia de Orellana y el Ecuador. Estos 26 años de vida organizativa han representado mantener intacta su cultura, convivir de manera pacífica con los denominados mishukuna, es decir, colonos, y proteger su fuente de vida, el bosque. Apoyar a esta localidad en todos los campos y felicitar por su integración y el trabajo realizado, fueron las palabras de la señora Guadalupe Llori, prefecta de Orellana. Quien participó en la sesión solemne realizada por esta comunidad. Quiero en este día tan importante como es el vigésimo sexto aniversario de vida comunitaria de Cascabel, traerles el saludo cordialísimo, fraterno, en nombre de la corporación provincial, del señor viceprefecto, de los señores consejeros y consejera, de todos los servidores provinciales y en el mío propio, como su prefecta. Dentro de la programación se tomó el juramento debido al nuevo comité comunitario, que trabajará por el lapso de dos años por el progreso y desarrollo de la comunidad Cascabel II. Orellana es una provincia megadiversa, natural y culturalmente, y actualmente la prefectura de Orellana trabaja en el fortalecimiento de las costumbres de sus habitantes a través de la dirección de nacionalidades, porque Orellana es cuna de nacionalidades ancestrales. Con imágenes de Antonio Rodríguez, Verónica Riera, descubriendo Orellana. Estas fueron las buenas noticias del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana.